Bueno, hablando de vacunación, ya anoche llegó al aeropuerto internacional de Seiza las 904.000 dosis de la vacuna china, la Sinopharm, la que en principio el gobierno nacional va a destinar al personal docente, asistentes escolares y todo lo que dice que tenga relación al sistema educativo. Bueno, para eso, EUG se habilitó un registro nacional. Prácticamente todo el país se adhirió, lo hizo la provincia de Santa Fe también, excepto tres provincias. Una aclaración, por demás de importante, para hacer en ese sentido. Sirve ese registro solo para manifestar su voluntad de recibir la dosis. Hablamos de toda la comunidad educativa. No le están dando turnos a través de esa operación, a través del registro. Para eso hay que esperar la notificación pertinente. Bueno, esa notificación, esa inscripción de voluntad, se puede hacer a la siguiente página, que es www.argentina.gov.ar barra coronavirus, barra vacuna, barra docentes. La ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, va a informar en su debido momento, una vez, cómo será el cronograma de vacunación para el sector docente. La vacunación a docentes comenzará muy pronto. Así lo aseguró el ministro de Gestión Pública, anunciando que ya Salud está diagramando el operativo para toda la provincia. Ahora, a partir de una reunión que mantuvo el gobernador con la ministra de Salud, vamos a incorporar a los docentes y estamos hoy trabajando para poder abrir vacunatorios específicamente para los docentes. ¿Y que se van a vacunar, van a intentar vacunar a la mayor cantidad de docentes de la provincia? Así es, así como terminamos de vacunar, o estamos terminando de vacunar a todo el personal de salud y salimos a vacunar a los geriátricos, ahora va a ser el turno de los docentes. Además, insistió en que en la provincia nunca hubo privilegios de vacunación. La política comete errores y los errores que comete la política los paga caro. A partir de lo que ha sucedido en el gobierno nacional, se ha generado todo un manto de sospecha. El gobernador tuvo que, desde el día sábado hasta que hizo su presentación en el Ministerio Público de la Acusación, salir a demostrar y decir que no hizo lo que no hizo. Es decir, una cosa increíble tener que demostrar que uno no hace lo que no hace. Entonces, me parece que es atentar contra un programa serio, responsable. No digo que haya picaros, a ver, de hecho existen y uno los va descubriendo. Pero en lo que a nosotros respecta, en tanto al gobierno como al gobernador, básicamente nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. De hecho mismo, el gobernador no se ha vacunado. Los ministros no se han vacunado, salvo la ministra de Salud, por cuestiones obvias. Y es una decisión. Cuando nos toque, nos vacunaremos.